Desde la tecla apagamos y encendemos la alarma. Con dos VIP apaga y con un VIP enciende. A los 15 segundos de haber encendido sentimos el VIP. Si disparamos la alarma, vamos a cortar la sirena porque va a hacer mucho ruido. A ver, cuando disparamos va a hacer un llamado a un teléfono celular. A los 30 segundos corta y realiza el llamado a otro teléfono celular. Se está llamando. A los 30 segundos va a cortar. Ahí cortó. Y realiza el llamado al segundo celular. A los 30 segundos corta. Y este LED nos indica la zona de disparo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!